Una sensación que te corre por las velas Una enfermedad, a veces una condena Es un grito, una mirada y actitud La solución a todos tus problemas La música que te acompaña, la tabús Lo único que nunca nadie te arrepienta Sales a la calle, aunque estés medio muerto Caminas cabida con el camino al concierto Hueles el ambiente a barro, nada más seguro Pasar con tu cuenta suena rock and roll Que te cuido ciego con la distorsión Y es que lo demás te eres indiferente Siempre hay más volumen en la habitación Los vecinos no explican de olor Y es que nada te sacia lo suficiente No es una elección, es una aceptación Ya se puede sin hablar de mí a mis espaldas No es una elección, es una emoción En tu lugar, estás en lo cierto Y no hay otra opción Lo que recordarán cuando hayas muerto Es el principio y el final Es un juego a vida, a muerte fue la luz Y aquella tarde te quitó las penas La música que te acompaña al ataúd Lo único que nunca hará que te arrepienta Cuando vuelves a la calle aunque estés medio muerto Caminas clave bajo del camino al concierto Hueles el ambiente a barro Nada más en tu lugar Que al pasar por tu puerta suena un canto Desde frío, ciego con la distorsión Es que lo demás te es indiferente Siempre hay más volumen en la habitación Los vecinos los sosplitan de dolor Y es que nada te sacia lo suficiente No es una elección, es la tentación Ya tú puedes ir a hablar de mí a mis espaldas